Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. Yo soy Luis Cava y en este video vengo a mostrarte un mini gameplay de este juego lanzado recientemente llamado Flappy Peña, el cual viene a ser una parodia del juego Flappy Bird. Así es, bueno, para aquel que no conozca aún a Enrique Peña Nieto, él bueno, ejerce el poder ejecutivo en el país de México. Vamos a ver que él es el presidente, no se destaca mucho por sus acciones, digamos, buenas, sino por todo lo contrario, alrededor del mundo. Vamos a ver que este juego requiere de Android 2.3.3 y su peso es de 8.1 MB. Es un mini gameplay, no es muy... Pues ahora sí que es un video bastante... Bueno, por así decir, sino que me ha causado bastante risa toda la serie de frases que mencionan, las gráficas, ya que bueno, hace... Bueno, no sé si aquí hayan escuchado lo mejor. Vamos a subir un poco el volumen. Cada que caemos, pues, lanza una de las peculiares frases de nuestro presidente de México. Este, bueno, vamos a ver. ¡Fuera, hijos de la chingada! Vamos a ver, vamos a ver. Este, como podríamos ver, está montado en una gaviota haciendo relación a la primera dama de México. Vamos a avanzar un poco, ya que bueno, en realidad... A ver, vamos a ver. Bueno, aquí escuchamos al señor Enrique Peña Nieto tratando de hablar inglés. Realmente es un juego que me ha gustado bastante. No, la verdad es que si nos vamos a pasar un buen rato jugando a este juego, incluso si no eres de México, pues vamos a ver que te va a ayudar bastante. Epidemiologos. No supero de verdad a este juego. Y bueno, pues en sí es básicamente todo lo que quería mostrarles en este pequeño gameplay. Realmente es un video muy cortito, pero creo que valía la pena mostrarles, pues, el gran trabajo que han hecho... El gran trabajo que han hecho estos desarrolladores mexicanos. Bueno, la verdad es que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndote al canal en caso de que aún les estés, así como compartiendo este video por todas sus redes sociales y agregándolo a todos, agregándolo a favoritos, perdón. Y bueno, pues, nos vemos en la próxima evolución. Les recuerdo que yo soy Luis Cava. Aquí tendrán mis redes sociales por si quieren ponerse en contacto conmigo. Si me quieren recomendar algún video, háganlo que es gratis. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima evolución. Chao. Chau. 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 Chau.